El nuevo orden mundial estalla a nuestro alrededor. No sé si me sigues. Ya, 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 mamé, Twig. Técnicamente soy Aaron, pero no vamos a identificarnos en plan oficial, ¿a que no? ¿No? Ya lo suponía. No tienes, ah, pinta de ser de la secta. Es más, tienes pinta de lo contrario. Me mola. Mira, he estado trabajando en algo para jeje gente como tú, que planta cara a la secta. Top secret, ya sabes, chitón. Me considero un profesional autodidacta de la química y tengo fórmulas que te harán más fuerte y veloz. Mejor, en resumen. No, 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 no me gusta pensar en estos productos como drogas, sino como en mejoradores del rendimiento. Ah, que te gusta como suena. Ya sabía yo. La faena es que ando corto de suministros, voy a necesitar más ingredientes especiales. Iría yo, pero estoy ocupado por aquí. Si te interesa, busca las sustancias y reúnete conmigo en Prosperity, una pequeña ciudad al sureste de aquí. Un pueblo fantasma. Una vez vi un fantasma, te lo juro. Los perros no necesitan drogas. Puede que estuviese colocada, pero sé que lo vi. ¿Has traído los productos? Bien. Este brebaje te va a hacer flipar. Te transformará tanto que no te reconocerá ni tu padre. ¿Tu padre es bueno? El mío no. Ayudaba a los santitos a cocinar su brebaje especial. Usó a mi conejillo de indias como coco conejillo de indias. Pobre Hamlet. Perdona, ¿de qué estábamos hablando? Ah, ya, drogas. Bueno, mejoradores del rendimiento. Te vamos a dopar más que a un ciclista profesional. Y esos santitos no sabrán ni por dónde les vienen. Pepepe, pero hay que establecer una referencia. He preparado un circuito de obstáculos para probar tus reflejos. Es científico o algo. Y tiene sorpresas. En marcha. Haz la carrera para poder calcular tu do-do-dosis. ¿Qué hizo? ¡Lo que takim! ¡Yo re见 la exclamación! ¿La imaginación o no? ¡Yo re! ¡Yo re! ¡Gracias! 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 ¿Les has dado una lección a esos maniquís, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal del 1 al 10? ¿Qué te ha parecido? No he tenido mucho tiempo para cal... calibrarlo. En cualquier caso, estabas sobrio. Ahora veremos qué tal con el tema. Que no me refiero a anfetas. Yo la llamo... rápida. Branding de manual. Un nombre sencillo, potente, como naranja. ¿Te has fijado? Las naranjas son naranjas. No sé a quién se le ocurriría, pero qué genio. Chútate, haz el circuito, dispara a los blancos y aplasta a los cerdos. Fácil, ¿eh? No, no lo lamentes por los cerdos. Se lo tienen bien merecido. Ya, ya saben ellos por qué. ¡Estupendo! No tenemos todo el día manos a la obra. ¡Vamos allá! ¡El mejor día de tu vida! ¡Juntos de comenzar! ¿Cómo cuesta invadir las cobertinas? ¿Para qué las quieren los santitos? ¿No odian las cosas buenas, divertidas y deliciosas? ¿No? ¿Esas estrellas siempre han estado ahí? Los únicos cerdos que quieras son los de Boca. Eh, en Roma. Bueno, casi. Es increíble la de cosas que he tenido que aprender a reparar. Con comparta no puedes comprar nada donde cristo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál no crees que nos harán unos ojos brillantes de vivo en el futuro? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Mi abuela me dijo que este pueblo se llamaba Prosperity. Ahora no es... Lo he dicho y lo repito. Los fármacos son la solución perfecta a cualquier problema que pueda tener el hombre. Si vuelves a necesitar más, la receta es toda tuya. Síguela al pie de la letra y no me vengas con historias y te pasas. La ciencia es la ciencia. Ahora, ¿puedo contarte un secretito? Yo estoy pensando en diversificar el negocio, ¿sabes? Darle un empujoncito para que te ayude a generar más fuerza física. Que te dé la fuerza de, no sé, diez hombres. O, bueno, de cuatro muy grandes. Seguro que esas compuertas no saben usar. Cuando las cosas se realicen, diré de macacines. No mueras, amiguita. ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Suscríbete!